Música El miércoles 17 de mayo y ante un auditorio colmado se realizó el lanzamiento de la lista del colectivo popular de unidad Arturo Jauretche y su plataforma de cara a las elecciones de consejo superior, asamblea universitaria y consejos consultivos de los institutos de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad que plantea el máximo de calidad, el máximo de inclusión en un territorio en donde no había educación superior. Eso plantea desafíos específicos, sobre todo para los docentes. Los no docentes colaboran con todo y los docentes tienen una actitud, un compromiso diferente al profesor universitario tradicional más alejado del estudiante. Nosotros, vos sabés, todas nuestras clases, todas nuestras aulas tienen como máximo para 35 alumnos. Así que hay una relación personalizada entre docente y estudiante. El docente en general conoce el nombre y apellido de cada uno de los estudiantes. Hay una relación de apoyo, de tutoría, de motal, que lo más importante es que el alumno aprenda, no tanto que el docente se lo busca. Esa actitud es la que logramos de nuestros profesores y la verdad que estamos orgullosos de ello. Los candidatos a consejeros superiores docentes y no docentes presentaron la plataforma, que luego fue comentada por la doctora Graciela Morgade, decana de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, y el licenciado Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Y tuvo como cierre las palabras del rector, licenciado Ernesto Villanueva, y del vicerector, doctor Hernando Medina. El acto la verdad que fue muy importante porque de algún modo expresa las ideas o el ideario que nosotros venimos llevando adelante, que tiene que ver con profundizar y fortalecer algunas de las cosas que se vinieron haciendo hasta ahora, que tienen que ver con profundizar y mejorar los procesos de investigación, la vinculación con el territorio, la institucionalización de los distintos espacios académicos de la universidad, la internacionalización de la educación superior, y sobre todo fortalecer lo que uno podría decir que es el pilar de nuestra universidad, que es el modelo pedagógico de inclusión con calidad. Sostener esta unidad es lo central para mantener ese proyecto político, mentalizarnos cada uno de nosotros en reconocernos como un compañero que tiene su verdad relativa, porque es cierto, todo proceso político, todo proceso de síntesis político lleva tensiones, discusiones, etc. Pero si seguimos afrontando esas discusiones a partir de reconocer en el otro un compañero, una verdad relativa, esto es un buen augurio para seguir construyendo esta universidad, porque los momentos que se vienen no son fáciles y lo único que puede garantizarnos seguir siendo este fortín es la unidad de todo el conjunto de los compañeros. Esto es un proyecto colectivo, pero los proyectos colectivos tienen nombre propio. Acá están los compañeros que ponen el nombre propio a la lista y ahí están los dos compañeros que sintetizan este proyecto colectivo que son Ernesto y Arnaldo. Muchas gracias. Desde la semana pasada, nuestra universidad cuenta con un nuevo graduado de Ingeniería Electromecánica. Javier Murgía, de 57 años, es el cuarto egresado de esta carrera y la culmina con un desempeño académico destacado que sus profesores se encargan de subrayar. Además de que es una persona a la que particularmente aprecio mucho, que es de una gran capacidad, va a ser un muy buen ingeniero y es un buen ingeniero y espero que colabore en el futuro desde la docencia con nosotros porque es muy buena su capacidad en el área termodinámica, por ejemplo, que sería extraordinario que quede con nosotros. Es una alegría inmensa. Mi experiencia en la UNAJ fue excelente, digamos. No, si no hubiese sido por UNAC, yo jamás hubiese sido ingeniero. Imposible. Cuando era jovencito, ahora soy un muchacho grande, hice dos años en la Universidad de La Plata de Ingeniería. Pero después fue imposible. Compañeros míos con un esfuerzo grande viajaban y se recibieron también, pero realmente es complicado hacer una carrera universitaria viajando desde Varela. Así que si no hubiese sido por la UNAJ, yo jamás hubiese sido ingeniero. El lunes 15 de mayo se realizaron las elecciones para elegir los representantes del claustro no docente y las autoridades de ATUNAJ en nuestra universidad. Con una adhesión de casi el 98% del padrón electoral, la lista 17 celeste y blanca de la agrupación Néstor Kirchner resultó legitimada en estos comicios. Esto es muy importante y esto surge a raíz de una propuesta y de una lucha, entre comillas, continuas del sindicato para conseguir esto, que en universidades centenarias aún no se ha conseguido. Nosotros en siete años de existencia no solo lo conseguimos, sino que pensamos en ampliar estos derechos sumando más integrantes, por ejemplo, al Consejo Universitario. Nosotros, producto de la discusión y sobre todo de la participación política de los trabajadores no docentes organizados, hemos podido ampliar nuestra representación no solamente al Consejo Superior de la Asamblea, sino a cada uno de los institutos donde no es usual en las universidades ni del conurbano ni de las más legendarias, que exista representación con voz y voto, que esto es algo muy significativo también. Por ahí quizás los compañeros todavía no toman la real dimensión, pero poder tener elecciones de representantes de claustro donde tienen voz y voto sin ninguna restricción, la verdad que habla de esta universidad nacional, popular, abierta, gobernada y abierta al pueblo. Por lo que me enteré, ahora a la mañana votó la mayoría y las elecciones de Atunajo van a ser específicamente para las personas que están en planta y afiliados. Así que, de todos modos, va a haber una adhesión que van a hacer los compañeros que están contratados para ver efectivamente cuál es el apoyo que hacen al sindicato. Es importante que los compañeros se acerquen, voten y compartan con nosotros todo el crecimiento que tuvimos hasta ahora y para seguir construyendo este sindicato desde el voto de cada uno de ellos. El reconocido artista plástico Daniel Santoro protagonizó el segundo encuentro del ciclo 2017 de Repensar la Política en un año electoral y expuso sobre la construcción de la identidad argentina. La base de la charla, digamos, es el tema de la identidad. Y la cultura, la identidad, el arte, y cómo funciona eso, cómo, digamos, qué tan complejo es el tema identitario, cómo se construye una identidad a lo largo del tiempo, cómo esa identidad cambia también, y cómo el peronismo es un eje identitario, que a su vez también cambia, entonces también todo se vuelve más complejo de lectura. Y entonces, a través de mi obra, yo trato de siempre, el tema identitario lo cose toda mi obra. Y creo que, bueno, es una manera también de leer políticamente los tiempos. Y me gustó mucho, sobre todo, cómo la recepción que tuvieron, tuvieron, fueron muy amables, pues duró bastante tiempo, pero bueno, por las preguntas que se hicieron, se ve que estaba, hay un tema candente, ¿no? Que son las próximas elecciones, y cómo, digamos, cómo también este tema de las identidades y de la construcción de, de cómo, digamos, se dice habitualmente, la posverdad funciona también en la construcción de los personajes. Y entonces todo, lo que, digamos, podemos deducir es que todo es diseño. Todo se está diseñando, y hay permanentemente gente pensando para que uno reaccione de determinadas maneras, y a veces reaccionamos de la manera que se nos espera que reaccionemos, y ahí es donde metemos la gamba, ¿no? Así que, bueno, eso, un poco, las cosas que hablamos. El ciclo Repensar la Política, organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio, tiene como propósito generar encuentros que promuevan el pensamiento crítico a partir de la mirada de distintas personalidades de nuestra actualidad. El viernes 12 de mayo se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Fue una experiencia realmente hermosa, tuvimos dos semanas de trabajo con la orquesta, seis ensayos para preparar este programa, que la verdad fue exigente para la orquesta, no es un programa nada fácil, pero que hemos logrado un crecimiento realmente en esta semana de trabajo, que la orquesta, me parece que se vio en el producto del concierto, la verdad que la orquesta respondió muy bien, y tuvo una muy buena predisposición para el trabajo en estas dos semanas, y la verdad que se han potenciado mucho, y yo la verdad que me voy lleno, me voy lleno porque fue un concierto realmente maravilloso, con la orquesta, más o más las semanas de trabajo, así que espero que el público haya sentido parte de esa energía, que yo sentí adelante dirigiéndolos. La experiencia de tocar este concierto como solista, la verdad que fue un placer enorme, porque compartir con mis compañeros es una orquesta de músicos excepcionales, y de una calidad humana maravillosa, así que para mí fue una experiencia lindísima, y muy grata compartir con ellos esta música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!